Hoy me veo en la obligación de criticar lo que ha dicho el ministro que ha amenazado a los impuestos de todos los madrileños, como lo ha hecho Podemos. Por cierto, que ayer decía que los jueces eran un peligro público, los mismos también están amenazando la fiscalidad de la Comunidad de Madrid. Y lo repito, voy a ser la peor pesadilla de las personas que intenten subir los impuestos en la Comunidad de Madrid. No se entiende que con lo que se está viviendo, comunidades autónomas que somos motor de creación de empleo, motor económico para España, se nos niegue esa libertad y esa prosperidad y se nos intente encerrar mientras no actúan de la misma manera en nada en otras regiones donde ni se cumple la ley y el Estado de Derecho. Se suele decir que lo que no se evalúa no existe. En el Gobierno regional, por eso, somos partidarios de las evaluaciones. Un instrumento muy valioso que mejora la calidad educativa. A la Administración, a las familias y a los propios estudiantes nos es útil tener estas herramientas para saber que está funcionando o donde hace falta poner más esfuerzos y recursos. Lamentablemente, la pandemia irrumpió las evaluaciones externas y también lo hizo la aplicación de la nueva ley educativa. Pero, sin embargo, nosotros pensamos que es volver a lo anterior, lo más importante en estos momentos, lo más necesario. Y por eso les anuncio que vamos a reanudar las evaluaciones externas al alumnado madrileño. El próximo mes de abril vamos a realizar las pruebas con los alumnos de cuarto de la ESO en 800 centros educativos de la región. Hemos elegido ese curso en particular porque son estos alumnos los que hicieron las pruebas en sexto de primaria antes de la pandemia. Vamos a mantener, por tanto, el mismo diseño para poder comparar resultados. Los exámenes serán de lengua, inglés, matemáticas, geografía e historia. Y habrá una novedad importante. Las pruebas se van a realizar por primera vez en formato digital, como ya se están realizando, por ejemplo, las pruebas internacionales. Además, esto nos va a aportar información sobre el nivel que tienen estos alumnos de entre 15 y 16 años en una competencia tan esencial. Gracias por ver el video.